Todos los que hacemos TN y TN.com.ar estamos cada vez más orgullosos. Mirá, acá tengo el iPad y te estoy mostrando lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es un fenómeno TN.com.ar y cómo superamos a Clarín y la Nación. Mirá, la noticia es la siguiente. Según Comscore, que es uno de los medios, uno de los organismos que se encarga de medir todo el tráfico dentro de la web, en abril nos ubicamos en segundo lugar en el ranking de usuarios únicos móviles en sitios de noticias en Argentina por encima de medios históricos. Logramos un empate técnico con usuarios únicos totales con la Nación. Así que estamos muy, pero muy contentos. Mirá, repasamos algunos datos. Mirá, acá tengo el gráfico. Mirá, usuarios únicos mobile. ¿Qué significa mobile? Que miran las noticias desde el teléfono celular, ¿no? Una computadora, escritorio. Mirá cómo estamos, ¿eh? Increíble. Infobae, 14.4 millones. Fenómeno. TN, 13 millones.1. Increíble. Y en usuarios únicos, o sea, total, es increíble. Empate técnico tercer lugar, ¿eh? Pregado a la Nación. Milena Zapata, Germán Ángel y la Turca Ramírez. Es un trabajo enorme los chicos de edición, ¿eh? Que se la pasan editando los videos, ¿eh? Mucha, pero mucha... Mirá, y acá se puede ver cómo vamos creciendo, ¿eh? Marcelita Davin. Absolutamente. Contiene la gente que tiene la gente, le contamos a todos. Arrancó en el 2006, ¿eh? Este portal de periodismo ciudadano. Así que estamos muy, pero muy contentos. Y recién en el 2010... Muy bien. ...dimos otro paso. ¿El paso cuál fue? Bueno, de incluir noticias en tiempo real. Y la verdad que hay que decirlo, y por eso estamos muy, pero muy contentos. TN.com.ar es un medio joven. La Nación tiene 24 años de estar online, por ejemplo. Así que estamos muy contentos. Y acordate, si te metes en TN.com.ar, ves, transmisiones en vivo, tenés TN Radio, podés ver todo lo que pasa en los móviles, noticias los fines de semana, a cualquier hora. Acá los chicos en la redacción, las 24 horas por 7, por 3.65, hay personas y hay periodistas, periodistas que están trabajando, así que estamos muy, pero muy contentos. Muy, muy, muy.